Me pide el cafecito por la mañana Con gusto se lo llevo a la preciosa a la cama Como me encanta como ella lo mao Lo único que quiero es el doggy style Me pide el cafecito por la mañana Con gusto se lo llevo a la preciosa a la cama Como me encanta como ella lo mao Lo único que quiero es el doggy style Hay preciosa hecha pa' acá Cumbia, cumbia pa' bailar Dembo, dembo, pa' sexear Damele, damele que quiero más Y si me miras, paso caminando con estilo Y si me escuchas, vas a conocer lo que te digo Fumacush en el yacush Ya te caché y te coché Terminarás en mi moverte Serás feliz al conocerme Ay preciosa no estés peleando Mejor vamos a seguir meneándote Subo a chamar después de tocarte Te vas con las bragas y no te enojaste Me pide el cafecito por la mañana Con gusto se lo llevo a la preciosa a la cama Como me encanta como ella lo mao Lo único que quiero es el doggy style Me pide el cafecito por la mañana Con gusto se lo llevo a la preciosa a la cama Como me encanta como ella lo mao Lo único que quiero es el doggy style Yo ni voy en the beat Yo ni voy en the beat Sexea, sexea con el doggy style ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.